Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré En tu mano, en mi mano De todo, escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa, pa' cubrierte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo en el Caribe, poniendo tu cintura Yo le coquetea, pero nunca muy me gusta Le doy contento, ah, al vierte el flow Le doy contento, ah, al vierte el flow Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Y vamos a meternos al agua pa' que vea que rico se siente Y vamos a ir tropical por toda la costa, chichorreal De chichorra a chichorra, paramos a darnos una medalla Bien fría, pa' bajar la sequía Y vamos un poco de bomba y uno trajo de sangría Pa' que te suelte, po' pa' boquitos Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Y dale lento, da mucho de coquito Y como dice Pussy, vamos a darle despacito Pa' que te suelte, po' pa' boquitos Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Vamos pa' la playa, pa' cubrierte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo en mi Caribe, viendo tu cintura Solo es coquetea, pero nunca muy me gusta Le doy contento, ah, 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 ah Ivancito, DJ Ay papi Ay papi